Calentamiento, hombro derecho, calentamiento, hombro derecho, izquierdo, es derecha, izquierda, ¿listos? ¡Vale! ¡Listos! ¡Vale! ¡Listos! ¡Vale! ¡Luz! ¡Derecho! ¡Vamos! Ya no necesito decirles listos, empiezan uno y uno. ¡Listos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, que se sienta, que se sienta el golpe, que se sienta, vamos, vamos, vamos. De arriba abajo, están muy arriba, están muy arriba, bufón, están muy arriba, loco. ¡Vamos, vamos! ¡Márcalo, márcalo! ¡Vamos! ¡Vamos, abranse, dense el espacio y recuerden que el juego es! ¡Listo! ¡Ya están! ¡Vamos, abranse, dense el espacio y recuerden que el juego es! ¡Vamos, escuchemos, por favor! Las manos pueden... ¡Vale, quita! ¡Toma! ¡Señor! ¡Señor! ¡Te pedimos! ¡Te pedimos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Vamos, despiertos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Para iniciar este juego de categoría pre-infantil y las doñas recibe a Cowboys de Lomas Verdes. ¡Vamos! 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 Primera oportunidad, van por tierra los capbol, y lo alcanzaron a taclear. De inmediato se levantan los vaqueros, van en otro primer y diez. Van por primero y gol. Y se consigue la primera anotación del encuentro para vaqueros. Van por el extra. Van a correr, van por fuera. Y está adentro. Tenemos un punto más para la ofensiva de vaqueros en esta superior serie ofensiva del encuentro. Listo para el kick-off. Problemas con el fildeo. Lo resuelve rápido el equipo especial de devolución por parte de Aguilas Doradas. Primera oportunidad para Aguilas Doradas. Entra rápido la defensiva. Y capturan a... Corredor de Aguilas Doradas. Van a correr en buena cobertura, pero se tarda un poquito en atacar el espacio que se generó. Y este cuesta que taclen a la corredora. Tenemos tercero y largo para Aguilas Doradas. Problemas con el centro. Cuarta oportunidad y a despejar la ofensiva de Aguilas Doradas. Aguilas Doradas. A punto de bloquearle. ¡Vaya por él! ¡Vaya por él! Ayuda el bote a los de Querétaro. Y vamos a ver por qué parece que la tocó Cowboys. No. Dice que la bola es para la visita en primer y diez. Falta uno. Piso que ayuda. Se van por la carrera y encontraron al corredor, al pañuelo. Oye. Oye. No pasa equipo, no pasa. No pasa equipo, no pasa. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. Solo es rotando a la lina por todos. Vamos. 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 AQUIEN. AQUIEN. ALDENTROSO. PERO MOLÓ EL EQUIPO. Con el centro. Con el centro. Ahí está sus chicas. vamos por el punto extra larga carrera que el reto de seis puntos se le falta a cleo se resbala entre los defensivos y está bueno el extra para cowboys ya van con esta notación de extra 14 a 0 aquí viene la patada de salida problemas para el fil de o atacan en el medios en el mediocampo y tendremos a aguilas doradas en su yarda 38 a la línea que dure a la línea que dure a los equipos de águilas doradas perdió la bola mantiene la ofensiva el equipo de querétaro allá va águilas doradas levanta el corredor intenta por fuera pero en el movimiento terrestre pierde yardas el equipo de águilas doradas tercera oportunidad y la dorada de la ofensiva a unas 25 yardas del primer día van a correr por el centro escapando en el centro y gana yarda y media en este carrer cuarto oportunidad y águilas doradas tiene que entregar la ofensiva rápido vaya por el pata bastante alta no hay fielder el balón ayuda en el bote a las agradoras y tenemos primer día para cowboys en su yarda 15 bueno vamos a iniciar el segundo cuarto del encuentro entre la defensiva y hay captura de corredor así que cowboys pierde yardas en esta oportunidad van para correr los vaqueros por el centro del campo se encuentra la defensiva y son detenidos van por el coreback por la derecha está escapando siguió moviendo las piernas y finalmente lo frenaron van a correr los vaqueros para recuperar los viajes y losocos voy a correr de este lado sigue moviendo las piernas vamos 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 adentro Daniel vuelta línea fuerte esta baja tarción venga 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 Se juega ahora El pase Le pegaron al coreback Es incompleto Volaron dos pañuelos Hombre inerigible en zona de pase 1 Es el mismo pañuelo En el centro del campo Así que cowboy 5 yardas para atrás Eba a coreback por el centro Se escapó Recuperó yardas Y vamos a ver si le alcanza Para el primero 10 Allá va coreback Una serie de engaños Por el lado izquierdo Se va a escapar Y falta un hombre para meterse en las diagonales Así que movieron las piernas Y lo detuvieron Justo en yardas 5 Van por los vaqueros Y lo detienen atrás del enemigo Golpeó Corabats se está escapando el corredor Bajan por él Ya nadie enfrente Top Sound 6 puntos más en el segundo cuarto Para Cowboys Van por el extra Van por el extra Reversible doble Por el lado derecho se va a meter Y ahí está Otro punto extra bueno para Cowboys 21 ya en este primer medio del encuentro Para la visita Cero para Águilas Doradas de Querétaro Miren la evolución de Águilas Doradas Corabats listo De escopeta Tiempo fuera por parte de Águilas Doradas Problemas con el centro de Águilas Doradas Tercera y largo Problemas con el centro nuevamente Se complican estos últimos dos minutos Para Querétaro con los centros Ahí va a despejar Águilas Doradas El bote Ha sido siempre favorable Al equipo de Querétaro Vamos a ver si logra sacar puntos Antes de irse al descanso Y aumentar la ventaja Por parte de Cowboys Va por resbalada al lado derecho Y se está escapando Sigue moviendo las piernas Acelera Y tenemos anotación para Cowboys En este último minuto del segundo cuarto Esperamos porque hay un sujetando En contra de Cowboys Allá va para atrás Corabats Corriendo por el lado izquierdo Está atacando la banda Se corta Un par de cortes más Sigue dentro del campo Y se va a meter a las diagonales En una carrera de 40 yardas Para anotación Bueno con esta jugada Nos iremos al descanso Vamos a ver si es 27 o 28 Problemas con la entrega Un poco tardado Ataca al corredor Y se concreta el punto extra Así que 28 puntos para Cowboys Pero para Águilas Doradas Primera media del encuentro Categoría pre infantil Iniciamos el tercer cuarto del encuentro Entre Cowboys Y Águilas Doradas En esta ocasión Si va a haber devolución Bueno el bloqueo Sigue moviendo las piernas El filter de Águilas Doradas Cambia de lado Ataca Sigue Lo bloqueo sigue de pie Pero Tarda en volver a arrancar Y bueno Estás aprovechado Por la defensiva de Cowboys Para detener al filter Problemas con el centro Tienen que detener la jugada A los oficiales Y quedarse con las yardas perdidas Águilas de Querétaro Segunda oportunidad Problemas con el centro El entrega con el corredor Y parece va a ser bola Para Cowboys Desde esta tribuna Te vengo a apoyar De este lado 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 Clávate Alan Clávate Alan Clávate A ver De este lado De este lado Va a correr el 8 y 2 No hay otra Tomas al 8 personal Alan Tomas al 8 personal Cuidado al 4 ¡Fuerte, defensa! Van rolando al lado derecho. ¡Hasta adentro! ¡Poner! Allá va la carrera otra vez por K-Boys. Intentaban ir por fuera. El corredor se cortó al centro. Y en el corte en contra ganan 100 yardas. ¡Hasta adentro! ¡No te ama! ¡Fuerte, blanco dorado en mi color! ¡Llénito blanco dorado en mi color! ¡Fuerte, blanco dorado en mi color! El corredor va a esconder el balón. Se tardan a atacar el hueco. ¡Cubren a su corredor! El corredor encontró el espacio por el centro del campo, pero de inmediato lo frena. Además de guapos juegan bien. Además de guapos juegan bien. Además de guapos juegan bien. ¡Cérrense! Un poquito más atlántico. ¡Ahí! ¡Várala! ¡Várala! ¡Métete! ¡Ahí guárdalo! ¡Flota aquí! ¡Viene la reversible! ¡Várala! 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 ¡ ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Tómalo, tómalo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Tómalo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora con el 16! ¡Ahora con la redarsa! ¡No se claven! ¡Ven acá Alan! ¡Ahora! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! Iniciamos cuarto cuarto del encuentro, 28 a 0 lo gana Cowboys, centro bastante malo, pierde muchas yardas águilas doradas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.